Y J-Hope irradia su energía brillante como un sol humano en el aeropuerto. El 28 de diciembre J-Hope llegó al aeropuerto de Inchon para dirigirse a Nueva York. Había muchos fans que estaban esperando al idol y J-Hope saludó a sus fans con una brillante sonrisa. Exudaba energía brillante mientras agitaba las manos hacia sus fans y dibujaba un corazón con la mano sobre su cabeza. Los fans estaban encantados de ver a J-Hope tan brillante como siempre y lo elogiaron, diciendo que verdaderamente es la encarnación humana de Sol. Los fanáticos comentaron, nuestro Sol, ¿cómo puede ser tan adorable? Espero que viaje a salvo y ve y vuelve salvo. Él es realmente un paquete de alegría. ¿Es tan encantador? Espero que roqueen el escenario. Viaja con seguridad, Sunshine, entre otros comentarios. ¿Y tú qué comentario puedes agregar? ¿Y se rumora que la novia de Song Jong-Ki tiene una hija? Tan pronto como se reveló la noticia, los internautas comenzaron a poner atención con sus habilidades de detective. Pronto dedujeron que la supuesta novia de Song Jong-Ki es la ex actriz, Kathy Lowe Sanders. Los internautas vieron varias fotos de los dos juntos en múltiples lugares como bodas y se descubrió que Kathy era la tutora de italiano de Song Jong-Ki para su papel en el drama de Vicenzo. Luego revelaron más información sobre la actriz. Los internautas atrajeron su atención en el pasado de la actriz, encontraron fotos pasadas de la ex actriz y especularon que tiene una hija que ronda los 10 años. En las fotos que encontraron los internautas se ve a Kathy con una gran barriga y las fotos fueron tomadas en el momento en el que los medios especularon que estaba embarazada. Además, los internautas encontraron varias fotos de la actriz con una niña y especularon que ella es la hija de Kai Sounder. ¿Kai o Kathy? Las últimas fotos provocaron reacciones mixtas de los internautas, pero la mayoría mostraron su amor y dijeron, wow, ¿tiene una hija? No creo que esto le importe a Song Jong-Ki, pues también es divorciado. Song Jong-Ki cuidará de su propia vida. Espero que ambos sean felices. Ella tiene tantas fotos en la web, pensé que su novia no era una celebridad. Song Jong-Ki también estuvo casado antes, así que no creo que esto le importe. Este es su problema de citas. ¿Por qué a la gente le importa? Espero que ambos sean felices, entre otros comentarios. Y los internautas señalan el marcado contraste en la forma en que los periodistas trataron las noticias de Song Jong-Ki y Song Jong-Ki. Un internauta llamó la atención sobre cómo los periodistas tienen una connotación negativa en los artículos que escriben sobre las citas de Song Jong-Ki, maltratando un poco a la actriz. Esto contrasta con la forma en la que los periodistas escriben artículos bastante positivos sobre la nueva novia de Song Jong-Ki. El internauta creó una publicación en una popular comunidad y señaló cómo Song Hye-Kyo es culminada por sus rumores de citas, mientras que hay muchas otras celebridades masculinas que se ven envueltas en mucho más rumores de citas que ella. El internauta creó la publicación. También señaló cómo Song Jong-Ki está recibiendo apoyo por salir con una mujer no coreana. Pero si fuera otra celebridad coreana, como Jenny de Blackpink, fuera a salir con un hombre no coreano, la estrella femenina lo haría. Recibiría tanta reacción. Otros estuvieron de acuerdo y dijeron, imagínense cuánto habrían calumniado la gente a Song Hye-Kyo si ella se presentara en el aeropuerto con un hombre extranjero. Lo que encuentro ridículo es que la gente maldiga a Song Hye-Kyo por ser un hombre, mujer enloquecida. Es que probablemente ni siquiera los hombres la dejen sola. ¿Con su cara? No es como si Song Hye-Kyo amenazara a esos hombres para salir con ella. Creo que sería extraño que dos celebridades guapas no estén saliendo. Después de filmar juntos durante meses. Estoy de acuerdo, las celebridades femeninas se ven afectadas negativamente más que las celebridades masculinas. Song Hye-Kyo recibe muchos comentarios maliciosos y es porque las noticias de citas de Song Hye-Kyo fueron más publicitadas. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Y los internautas se sorprenden después de ver los regalos de la directora ejecutiva de Ador Min Hye-Kyo que le dio New Jeans para la Navidad. A pesar de su pasado, la directora ejecutiva de Ador Min Hye-Kyo ha recibido elogios por su comportamiento hacia los miembros. Teniendo en cuenta que el grupo es tan joven, ella ha sido una figura materna para todos los miembros desde el momento en el que comenzaron a entrenar hasta su debut. Recientemente, este amor por los miembros se ha mostrado después de que Min Hye-Kyo compartiera fotos y videos con el grupo mientras celebran la Navidad. En las publicaciones, Min Hye-Kyo mostró la reunión entre ella y las integrantes en Gucci Osteria Seúl y era evidente que la mesa estaba llena de regalos para el grupo. En el primer video, se reveló que uno de los obsequios de Min Hye-Kyo fueron auriculares Van Anolfsen personalizados. Y no solo reveló que Min Hye-Kyo había personalizado un conjunto personalizado de auriculares para todos los miembros y para ella misma. Los internautas también descubrieron que un par de auriculares sin personalización puede costar 499,000 won, aproximadamente 392 dólares. Como hora de esperar, el lujo de los obsequios no se perdió y a los internautas les encanta cómo el CEO le dio obsequios que podrían usar y apreciar, pero también los hizo sentir como una familia adecuada. El siguiente regalo también los impactó, ya que mostró cuando Min Hye-Kyo tuvo en cuenta las personalidades y estilos de los miembros. Aunque las integrantes tuvieron que jugar piedra, papel o tijera para el regalo, pues solo habían llegado cuatro. Se reveló que Min Hye-Kyo había comprado collares a juego para los miembros. Según los fans, era un collar de arcoíris y cada uno de los diseños los miembros se veían hermosos e intrincados, con un costo aproximado de 495 dólares. Junto con los obsequios, los miembros también recibieron bancos de energía y cartas escritas a mano de su director ejecutivo. En cada uno de los videos, los miembros mostraron su aprecio por los regalos y parecían una verdadera familia. Cuando se compartieron los videos, los internautas no pudieron superar el pensamiento detrás de los regalos, compartiendo su amor por el vínculo familiar después de ver las reacciones de los miembros. Si eso fuera poco, los internautas compartieron su aprecio por Min Hye-Yin después de ver la cuenta de Instagram del CEO. Según los internautas, piensan que el Instagram de Min Hye-Yin parece un álbum de fotos del grupo, mostrando su crecimiento desde su debut. Teniendo en cuenta lo jóvenes que son, es bueno saber que Min Hye-Yin ha creado una familia dentro de Ador, para las integrantes. Será la primera Navidad del grupo Como Idols y posiblemente lejos de sus familias, por lo que los regalos muestran por qué son tan cercanos. Gracias. 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 Gracias.